¿Qué tal amigos televidentes? Pues ya estamos en el programa de Noche para Todos. Estamos ya en la sección de Salud. Hoy nos presentamos los profesionales del Centro de Terapia con Abejas. Sara Lojano, quien es una profesional naturópata. Tenemos a Daniel Vélez, quien es un profesional apiterapeuta. Nosotros somos profesionales para poder atenderles a ustedes. El día de hoy, bueno, Sarita se encontró una piedrita. Y estaba pensando en que en la naturaleza hay muchas cosas por las cuales nosotros nos podemos valer. Para podernos realizar las terapias. Terapias para el bienestar de nuestra salud. En este caso hay piedritas que nos ayudan a relajarnos. Hay piedras que se calientan. Nos ponemos en ciertos puntos de reflexología y nos ayuda en la relajación. Nos ayuda a devolver el vigor, la vitalidad para nuestro organismo. El día de hoy, como tema principal, tenemos las experiencias en nuestro consultorio. Tenemos diferentes casos en los cuales hemos atendido con mucho éxito. Por ejemplo, Daniel, que es un apiterapeuta, nos va a contar qué tipo de tratamientos ha realizado. En nuestro centro de terapia con abejas hemos recibido diferentes pacientes. Hemos recibido casos de fácil manejo hasta casos de manejos muy complicados. Como por ejemplo, hemos tenido pacientes que se realizan diálisis. Como algunos de nuestros televidentes sabrán, cuando un paciente se realiza diálisis, eso quiere decir que su función renal se ha deteriorado por completo. El riñón ya no está filtrando toda la sangre. Para eso es que la diálisis se realiza. Pero en el caso de nosotros, doctor, hemos visto que tenemos pacientes que normalmente se realizan 4 horas de diálisis. Y uno de los casos especiales del señor Luis Armijo, que nos dio el permiso de usar su nombre, él se realiza ya solamente 3 horas de diálisis. Entonces, imagínense ustedes, disminuir una hora de diálisis es un caso extremadamente asombroso. Claro, eso es lo que nos asombra a todos. Como es que la persona que ya no tenía sus funciones normales en los riñones, ahora haciéndose los diálisis, vieron que ya no necesitaba hacerse muchas horas. Y le disminuyeron una hora en el tratamiento. Pero el paciente está muy bien. Cada vez va mejorando más y más. Es decir, que va ganando unos nuevos riñones. Otros casos también de complejo manejo también son los casos de artritis. Como nosotros ya sabemos, la artritis es un proceso inflamatorio del colágeno que se encuentra en las articulaciones. Como le hemos explicado a nuestros pacientes, la apitoxina, el veneno de la abeja, entre muchas propiedades médicas que tiene, es antiinflamatorio precisamente. Entonces, esos pacientes nos dicen, doctor, sabe que yo llegué al consultorio con dolor de mis rodillas, de mis manos, de mis piernas, pero a partir de la tercera, cuarta sesión, empecé a sentir un alivio. ¿Pero qué me hizo? ¿Por qué se dio esto? Entonces, nosotros les explicamos que no es ningún arte de magia. Simplemente es la apitoxina que está actuando a nivel de las articulaciones desinflamantes. Entonces, a la vez, nosotros estamos tratando sintomatológicamente al paciente y a la vez también estamos curando esas articulaciones inflamadas. Exactamente. Es decir, que nuestros tratamientos, los tratamientos que hacemos a través de las abejas, podemos controlar las enfermedades autoinmunes. Sarita, ¿qué nos puede decir de las experiencias que tiene en el consultorio? Bueno, llegó un caso de una paciente que presenta diabetes. Bueno, ella, conforme va avanzando las terapias, cumplió todo el plan terapéutico que le establecimos y llegamos a ver que después de haber culminado, ya no necesitaba ponerse la insulina. Entonces, como podemos observar, la apiterapia ayuda a regenerar los órganos y a mejorar su funcionamiento. Exactamente. Como dice Sarita, imagínense, nosotros ya tenemos en nuestra vida sembrado esa idea de que porque somos diabéticos no tenemos cura. Obviamente, con lo farmacológico no vamos a tener una buena recuperación cuando somos diabéticos. Pero tenemos grandes experiencias como nuestros pacientes diabéticos, que incluso se inyectan, se aplican insulina, luego han dejado de utilizar la insulina. Imagínense eso. Cuando ustedes gusten, estamos listos para atenderlos en nuestro local, dándoles el tratamiento correcto, porque tenemos un protocolo de tratamientos para este tipo de enfermedades. Y algo muy importante también que quiero acotar a lo que el doctor está explicando es que la diabetes no solamente se ve en adultos, ese es el concepto que la mayoría de nosotros tenemos. También existe la diabetes infantil. En este caso, la diabetes infantil está dada por un problema genético. La diabetes se divide en diabetes tipo 1 y diabetes tipo 2. La tipo 1 hay una insuficiencia de secreción de insulina por parte del páncreas. Y la diabetes tipo 2, que es ya congénita, que viene en los niños, es de la que estamos hablando. Y también hemos visto resultados muy excelentes, resultados óptimos. Que recordemos que a un niño diabético no se le trata a tiempo, los órganos que se van a afectar son los riñones, en primer lugar, y también se van a ver afectado a la presión sanguínea. Vamos a ver que ese niño, a medida que va creciendo, va desarrollando hipertensión arterial. Exactamente, Dani. Lo que queremos decirle también a nuestro querido público es que pueden traer a sus niños para hacer los tratamientos en nuestro local. Puede recuperarse el metabolismo de sus niños. No hay ningún problema. Tengamos las enfermedades que tengamos, no nos asustemos. Podemos tener diabetes, podemos tener problemas inflamatorios a los riñones, podemos tener úlceras gástricas, podemos tener estreñimientos terribles. No importa las enfermedades que tengamos, podemos darnos una ayuda con estas maravillosas terapias que existen, que son terapias naturales. Obviamente estamos para vuestro servicio. Nuestro estimado Dani, Sarita y quien les habla, estamos para servirles. Siempre nos estamos capacitando. Estamos ya sea en cualquier provincia que tengamos seminarios de medicina, obviamente homeopática, seminarios de ozonoterapia, seminarios de magnetoterapia. A veces tenemos que salir de un país al otro país, pero siempre nos estamos educando para poder servirles a ustedes de una manera digna y de una manera mejor. Otra cosa muy importante, cuando nuestros pacientes llegan a nuestras consultas, nosotros tratamos del problema que tienen ellos, pero además de eso nosotros educamos al paciente, le educamos en cuanto a su estilo de vida y en cuanto a su alimentación. Porque la mayoría de nosotros hoy en día vivimos un estrés diario, ya sea por nuestro trabajo, por los problemas en casa, y ese estrés nosotros le subestimamos, cuando en realidad el estrés es muy dañino para la salud. Más de 50 enfermedades son provocadas a causas del estrés. Una de ellas que hablaba el doctor son las úlceras por estrés, exactamente. Cuando una persona está sometida a niveles de estrés, también el sistema inmunológico sufre alteraciones, por lo que contrae más enfermedades. Sarita, por ejemplo, hace reflexología. ¿Les va a explicar un poquito de lo que se trata la reflexología? Bueno, la reflexología trata de estimular a través de los pies, ya que en los pies se reflejan todos los órganos del cuerpo. Empiezan por la cabeza y se distribuye igual la glándula tiroides, pulmones, y en el estómago, los intestinos. Entonces, ahí según el diagnóstico que le damos al paciente, estimulamos en el punto, por ejemplo, estómago, si presenta una gastritis. Mediante la reflexología ayudamos a estimular el estómago y a regenerarse. Entonces, el paciente se sentirá mejor, disminuirá los síntomas, y al final de la terapia le volvemos a realizar otra vez el diagnóstico y nos damos cuenta que ya no presenta ninguna molestia y la enfermedad se ha erradicado. Ahora, en nuestro centro de terapia con abejas, pues, hacemos esto de la reflexología. Cuéntenos, Sarita, ¿qué experiencias tienen los pacientes cuando reciben esta terapia? Bueno, en su mayoría, la reflexología trata el cuerpo en todo, en fin, todo, trata todo. La mayoría de pacientes en una terapia de reflexología se duermen, ya que ayuda a relajar, se empieza siempre estimulando el sistema nervioso, y entonces, al final de la terapia, el paciente se siente súper bien, relajado, y casi nunca recuerda lo que hemos hecho, porque en el transcurso de la terapia estuvo a dormir. Y queda agradecido, o no, o dice, no, no, eso no, no me gusta. Claro, está muy agradecido y muy contento. Muy contento, porque dice, por primera vez me hacen esto. Ajá, es algo, novedoso. No sé, pero me siento, me siento diferente. Son terapias naturales que nos ayudan en, a recuperar nuestra salud, nuestra vitalidad. Y pasa lo mismo con los masajes terapéuticos, doctor. Masajes. Los masajes terapéuticos que nosotros realizamos, igual, ayudan muchísimo, porque cuando nosotros tenemos una contractura muscular, ya sea por el estrés, porque no dormimos bien, no le damos la importancia que se merece. La contractura muscular decimos, sí, bueno, me tomo por ahí una Pronax y listo. Pero esa contractura muscular, por ejemplo, a nivel del cuello, existe un músculo que es el esternocleidomastoideo, ya que se inserta a nivel de la nuca y termina a nivel de los hombros. Si ese músculo está contracturado por más de dos meses, va a empezarnos a provocar dolores de cabeza constantes, migrañas. Y vamos a la farmacia y consumimos pastillas para el dolor de cabeza, pero en realidad no estamos tratando el origen del problema, que simplemente era una contractura muscular. Y los masajes ayudan muchísimo en ese caso. Ahora, yo he visto de experiencia, cuando hemos estado realizando las terapias, hay un señor que, no voy a decir, me reservo el nombre, tenía una contractura muscular, ¿no?, a nivel de trapecio. Imagínense que eso ya estaba por mucho tiempo y se había calcificado, es decir, que se estaba formando como si fuera un hueso más, como una piedra más. Y esa calcificación, pues obviamente, solamente la solución sería con cirugía, porque eso ya prácticamente se vuelve hueso, se vuelve piedra, y eso va a provocar más dolores todavía. De acuerdo a la experiencia, pues, hemos aplicado las abejas, hemos hecho los masajes, hemos hecho electroestimulación, hemos logrado descalcificar esa zona que estaba ya contracturada el músculo. Exactamente. Y bueno, como nosotros hacemos una atención integral, la mayoría de nuestros pacientes nos vienen por un problema específico, por ejemplo, un dolor en las articulaciones. Perfecto, tratamos con las abejas, y después de dos meses, cuando la paciente ya no presenta los mismos síntomas, nos dicen, doctor, sabe que yo también no le había contado, pero también tenía niveles de triglicéridos elevados, pero por la alimentación que ustedes nos han enseñado, me volvió a hacer un examen y estoy con los niveles normales. Entonces, prácticamente, como el tratamiento fue integral, estamos tratando al paciente en su todo, no solamente por lo que vino. Exactamente. Es decir que, si es que estamos mal de un riñón, no quiere decir que ya vamos a dedicarnos exclusivamente a tratar el riñón. Es todo nuestro organismo, porque el riñón nos puede desbaratar otras partes de nuestro organismo. En otras conferencias ya hemos visto, en otros temas ya hemos visto, los diferentes filtros que tenemos, como el pulmón, el hígado, el riñón. Si nuestro riñón está afectado, pues otros órganos también se están afectando. Pues bien, tengan toda la confianza en venir y en atenderse con nosotros, que para hacer un buen diagnóstico, nos apoyamos con diferentes aparatitos de última tecnología, para poder analizar a cada uno de nuestros pacientes. Por ejemplo, háblenles un poquito del último aparato que estamos manejando. Estamos manejando un aparato de diagnóstico, que se llama BioQuantum, este aparato va midiendo la energía de cada órgano y de cada sistema. Entonces, cuando nuestro paciente se somete a este tipo de diagnóstico, nosotros vemos desde el sistema circulatorio, o sea, desde la sangre, hasta el sistema óseo. Si nosotros estamos haciendo un diagnóstico completo, no estamos omitiendo ningún tipo de enfermedad. Por ejemplo, nuestros pacientes nos vienen con presión alta, y nos dicen, doctor, ¿sabe que yo tengo la presión alta? Y tomo, por ejemplo, los Sartan, de 100 miligramos, tomo una vez al día. Perfecto. Entonces, me mantengo así, pero no se está curando. O sea, simplemente estamos tratando la hipertensión con una pastilla, pero no estamos yendo al origen del problema, que en este caso serían los riñones. ¿Por qué razón? Porque los riñones son los encargados de controlar la presión arterial. Y con nuestro sistema de BioQuantum, podemos ver que hay un déficit a nivel de los riñones. Entonces, podemos tratar ya el problema en específico. Cuando ustedes gusten, pues, estamos aquí para atenderles. Somos un equipo de profesionales. Pues, no lo duden. No crean que solamente es de... El hecho de escuchar terapia con abejas. No crean que es de encerrarse un cuarto y echarles abejas. Y eso es todo. Algunos pacientes, ¿qué nos dicen? Solamente, póngame aquí una abejita. O póngame acá otra abejita. No, no se trata de solamente coger una abeja y listo. Se trata de ver cómo está todo nuestro organismo. Pero algunos, cuando ya van experimentando, se dan cuenta, o ya les educamos, que todo depende de nuestra alimentación, depende de nuestro modo de vida, cómo estamos viviendo, y sobre todo depende de nuestra forma de pensar. El mundo emocional. Estamos ubicados en la Circunvalación Sur, kilómetro 1, entre el redondo del 12 de octubre, y la iglesia de Gullo. Desde el control sur, puede recorrer un kilómetro, y ahí exactamente nos encuentran. Cuando ustedes gusten, bienvenidos. Les esperamos.